Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Oh, sí, señor. Estaba tomando mate, se me tapó, tiré fuerte y se me vino a la punta de la cosa. Miren, ¡ay, pobre que tenga suerte! ¿Cuánto le debo? ¿Cómo le voy a cobrar? Que tenga suerte en la operación. Hoy es 13 de agosto y tenemos el privilegio de venir a desayunar. Miren con quién, con este señor, Carlitos Balá, nuestro maestro, el hombre que más nos ha hecho reír, que cumple cuántos años, Carlitos, hoy? 90 primeros años, primera mano, ¿eh? Primera mano, nunca taxi. No, no, 90 bien llevados, ¿viste? Yo soy un tipo que me cuido, no tomo café. Lo tenemos en la mano, Carlitos. No, por la, festejando el cumpleaños. Este, me hago el chequeo en la Fundación Favaloro continuamente, de pie a cabeza. Me encuentro los hongos en los pies. Con Carlitos vamos a estar hablando esta mañana en Arriba Argentinos. No se lo pierdan, es tan lindo estar al lado de él y festejando su cumpleaños. Mi chico es loco, pero usted está todo el día en casa, no me diga, imítalo al señor. No quiero. Imítalo, por favor, como haces en casa. No quiero. No querés, no te llevo al cine hoy. Che! Real, ¿eh? ¿Y cómo está Carlitos hoy? ¿Cómo empezó su cumpleaños 90? Emocionado y darle gracias a Dios por darme tanta vida, ¿no? ¿Qué pasó en estos 90 años en el corazón de Carlitos? Mucha emoción. Yo me emociono con mucha gente, ¿viste? El vino que me viene, me saluda. Yo lo veía cuando era chico, yo fui al canal a verlo. Es una tras de otra, siempre con buenas noticias, con buenas preguntas, que yo agradezco tanto, ¿no? Yo tengo el cariño de mucha gente, que le agradezco a Dios todos los días, ¿no? ¿Cuántas generaciones, Carlitos? Y tres. Con Panán serían cuatro ya. Estuviste haciendo temporada de vacaciones de invierno, o sea, ¿seguís trabajando? Muy, sí, muy cortita. Martes y miércoles. Dos semanas de martes y miércoles nada más. Ella me ofrecía toda la temporada, pero me cansa un poco, ¿no? Me cansa estar, el camarín, esperar de una a la otra, todo eso me cansa. En mi casa, en la calle no me canso. Hablo con uno, con otro, hablo, saco fotos, autógrafos. Pero en la calle, ¿con quién hablas? ¿Cómo es un día de Carlitos hola? Bueno, a mí me gusta hacer reír, es una vocación que tengo desde muy chiquitito. Dice que cuando nací hice reír a la partera. Y bueno, me voy al mall, charlo con la gente, me piden autógrafo, tomo un café, charlo y me empiezan a contar la historia. Yo lo vi en Mar del Plata, yo lo vi en tal lado, vengo de Ushuaia y usted fue una vez. Y son historias lindas que te cuenta la gente. O usted fue a comer a la casa de mi hermano, me acuerdo en tal, todas son anécdotas lindas, ¿no? Esa es mi vida, ahí pago los trámites, voy a Fundación Favaloro, que me hacen chequeos diarios, ¿no? Totales. ¿Estás bien de salud, Carlitos? Sí, sí. Me hago chequeo, ya te digo, no haga esto, no haga esto, tomo anticoagulantes, cerebro, todo eso. Me falta pie de atleta, después tengo todo. No, me cuido, me cuido, me cuido, me cuento temprano. Yo a las diez y media ya estoy mirando televisión hasta que me duermo. Después viene mi mamá y me despierta. Tu mamá es Marta, que es tu esposa, ¿hace cuántos años? Marta con H, sí, del año 55, cuando yo debutó en la revista Dislocada Radio. ¿Ahí ya estaban de novios? Ah, ella me mandó un telegrama de felicitación, de augurio, y son muchos años, año 55. La revista Dislocada, que era como Marcelo Tinelli ahora, ¿no? Tan importante. La radio era importante antes, más que ahora. ¿Cómo fue esa prueba que tuviste que hacer con Delford para vincularte? Para que me conozcan. Para que te conozcan, para vincularte a este medio. Bueno, en Italia, que era BD, conocí a todo el ambiente. Estaba de novio, luego se casaron con muchachos amigos, salíamos a hacer bromas por la calle. Yo vivía en Chacarita, desde la calle Fraga hasta Congreso, hablando, jorobando a medio mundo. Me gustaba comer pizza por la calle, hacer un sándwich de queso roquefort. Todas esas cosas media de bohemio. Y, este, consertó una cita. Digo, no, yo no voy. No, no me digas eso, por consertar una cita con vos, anulo otra. Uy, no, me da vergüenza, me da vergüenza. Yo era muy tímido, soy tímido, lo siento. Pero hoy lo combato, lo enfrento, antes no. Me tomaron la prueba, me llevé todo anotado lo que hacía, un perro con un gato, un gallo con una gallina. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? Cuando grabé a Angueto, lo hice yo. No tenían disco de perro. Eso lo hice yo. Y a mí no me hacía mal, me gustaba, ¿no? Pero se me iba agastando la voz. Bueno, diste la prueba, hiciste todo lo que tenías. Gané la prueba, sí, sí, sí. Y ahí empezó tu carrera, que nunca terminó. Debuto en marzo como gerente general del jabón federal, que tenía su urgencia propia. Yo como gerente general. Un libreto, como que iba a decir un discurso. Y era el personaje, claro. Señoras y señores, señoras y señoras, el saclo, el seclo, ciclo. El ciclo que hoy se inicia de la revista dislocada que dirige Aldo Cacá, Cacá, Camarota. Y ya la gente entró a mirarse como diciendo, pobre tipo que es nervioso. Y yo nervioso que estaba, me salió el pelo. Y ahí debuto ya en marzo. Y se dieron cuenta que era un chiste. ¿Eh? Se dieron cuenta que era un chiste. Claro, sí, sí, se dieron cuenta porque se reía de él fuera y Camarota. ¿De dónde salieron tantas frases que todos tenemos guardadas en el corazón? Esas las invento yo todo el día, estoy inventando, como zumbudrule. Zumbudrule, ¿de dónde salió? Invento palabras, zumbudrule. Si el tiempo es rápido, zumbito. Que no se te escape. Siempre juego con las palabras. Yo tengo como doscientas acá guardadas porque se pueden extraviar y las pueden copiar, ¿viste? Claro. Pero, ¿y cómo le va? A mí bien, a usted, no sé. Después, ese es un cocinero de Mar del Plata. Me acuerdo, se me dio por comer mondongo con papa. Le digo, ¿yo sabe que me comería? Le digo al cocinero. Me comería un mondongo con papa. ¿Y? Sí, pero no hay quien lo haga. Yo lo hago. ¿Vos haces? Y me copió. Dijo, esto es un personaje. Y lo hice. ¿Y qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal en el balneario de Mar del Plata? Yo sentado en la silla del balneario, mirando el mar, me enloquece. El mar me gusta. El mar es salado. ¿Qué gusto tendrá el mar salado? Y venía un chico arrodillándose por la arena, como diciendo, ¿qué está hablando? Como la sal. La sal es salada. ¿Y salada? ¿Qué gusto tiene la sal? Salada, ¿verdad? ¿Qué gusto va a tener? Y salió corriendo, como que había metido la pata. Y ahí dije, te pudo hacer un gancho para los pibes. Y quedó para siempre. Y el golpeteo en Canal 13 hace muchos años. Yo grababa con público, que no me gustaba, porque yo como si sale mal algo me pongo nervioso y no quiero que oigan los problemas que tenemos adentro, ¿no? Entonces, una casa de departamento, yo tenía que golpear la puerta. Bala, queda justo. Bala, ¿se animan a decir bala? Bala, otra vez. Había que ensayar. Y ahí quedó. Le digo al director, ¿qué te parece? Sí, muy lindo. Sí, lo hacemos. Y ya quedó. Hasta el día de hoy. Un tipo me quiso vender el... ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Cómo te lo quiso vender? Sí. Me llama un fulano de tal, no quiere comprar qué gusto tiene la sal. Pero vos me querés vender a mi hijo. Claro. Pero yo lo patente, ¿usted no? No. ¿En serio? Y ahí aprendiste a qué. Le corté, le corté. No, sin vergüenza. Sin vergüenza. ¿Patentaste lo demás o no? Yo no le intenté nada, no. Ah, le llevé a los abogados del canal. Le tengo este problema. Tréeme la primera vez que dijiste qué gusto tiene la sal. Yo soy medio archivista. Acá está, dámelo. A la semana viene me dice, ¿querés le hacemos juicio? No, no, yo soy hombre de palo, quiero problemas. Y ahí quedó. ¿Y Angueto? Angueto, quédate quieto, que te prometo un lindo manjar. Ese fue cuando mi nena era chiquitita, fuimos a Disneylandia. Y Marta entró a una botella a comprar algo y yo lo vi colgada. La descuelgo, rígida. Digo, ¿para qué será esto? Nunca supe yo para qué lo usaba. ¿A vos se te ocurrió que podía ser la correa de un chico? Sí, 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 yo siempre busco algo. Y el turista hizo, se asustó. Perdón, señor. Uy, le digo, esto puede ser un personaje. El perro invisible. De vuelta, sé lo de Angueto, así que lo puede filmar bien. ¿Desde el principio? No, después tenemos Angueto, el auténtico. O sea que la mitad de tu vida estuviste buscando personajes, Carlitos. Continuamente, sí, sí, como Petronilo. Te pasaste, Petronilo, venga la vuelta a la Argentina, te queda chica. Precisado número más. ¿Qué se cree que soy de afuera? Tengo apín de pachuca, yo. Te veo una trompada para morir de hambre en el aire. Petronilo. ¿Y el gestito de idea? Es un gesto mundial este, pero ya le agregué el chasquido. ¡Ese ahora también es un gesto mundial, el gestito de idea de bala! Claro. Y el de APP era un diarero rosarino que fallecido, para descanse. Estábamos en el hotel y yo me asomé en el balcón y era ahí como en diagonal, sordomudo. No se puede dormir con vos, no se puede dormir, habla más bajo. Y él me contestaba, ¡eh, eh, eh, APP! Que yo era loco porque usaba flequillo. Ese era el diálogo. ¿Qué pasó con el flequillo, Carlitos? ¿Con qué? El flequillo. ¿Dónde está el flequillo? Y el flequillo fue desapareciendo con los años, ¿no? ¿Está ahí el flequillo? Está ahí, está también. Está, está, está. Minoría, antes era mayorista. Todo termina en la vida, ¿no? Pero está todavía. La gente te quiere ver con flequillo. Sí, sí, sí. Actuó, todavía subo en el escenario con esta chica, con Panam. Todavía me defiendo. Y cuando te casaste con Martita, ¿es verdad que tenías el flequillo? ¿Estabas peinado con flequillo también? No, me peinaban en la iglesia. Ajá. Ah, una vez sí, íbamos al cine en la calle Lavalle, esa época que íbamos al cine en el center. Y sale un mozo de un café y dice, che, cuando tengas cría me regalás un cachorrito. Así irónico. Lo miré y le dije, algún día vas a pagar diez mangos para verme. Como que ya veía mi futuro, ¿no? Era un guarango el tipo. Y sí. ¿Te enojas a veces o siempre estás de buen humor? No, yo soy muy serio. Maestro. Yo tengo videos. Los veo continuamente porque aprendo. ¿Sabes que no hay escuela de cómicos? Claro. Ningún cómico se atrevió a fundar un colegio para cómicos. Es una lástima. Así que Chaplin es tu maestro. ¿Y desde cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Chaplin? Y yo estaba en pañales. Me encantaba. Y mirábamos el diario y íbamos con este muchacho Isaías, que fue el que estaba de novio con la chica que me llevó a Delfort. Y entrábamos riéndonos ya viendo la Chaplin, ¿no? Las cosas que hacía. Bueno, es un maestro. Es un maestro. ¿Qué te falta hacer, Carlitos? Y me faltarían muchas cosas. Nunca se termina, ¿no? Tener una fundación, hay que tener plata, hay que tener... Bueno, hacer un papel lindo dramático. Sacar flequillo rapado con una cicatriz. Un tipo raro en una prisión, ¿viste? Esos tipos raros con reacciones raras. ¿Eso te gustaría? Esperándose. Pero te llamaron para hacer suerte, ¿llamó? No, 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 no. ¿Para trabajar en la tele? Sí, sí, eso sí. Me llamó Suar. ¿Qué querés? Por ejemplo, una película con un personaje oscuro. Sí, me gustaría ser un ladrón de joyería. Que le da guerra, ¿viste? Es una bestia, ¿viste? Y se equivoca, ¿viste? Pero es gracioso. Hay muchas cosas para hacer. ¿Pero estás conforme con tu día a día? ¿Te sentís feliz hoy? Sí, sí, porque la gente me lo dice, ¿viste? La gente me quiere mucho y agradezco a Dios ese cariño que tiene la gente por mí, ¿no? Gracias a Dios ya no puedo caminar por la calle, ¿viste? Por la inundación, ¿viste? ¿Fuiste a votar? ¿Seguís votando? Sí, segundo, sí. Segunda vez que voto, sí. Sí, le llevo factura a la gente de la mesa, pobre. Porque es bravo el trabajo, estar ahí todo el día, pobre. Pero te interesa seguir votando, estar pendiente de lo que pasa en el país. Y sí, seguimos buscando, ¿viste? Como el perro al amo. Algún día lo encontraremos, ¿no? ¿Volvés a Chacarita, el barrio donde naciste? Sí, yo estaba a dos cuadras del cementerio. Tal es así que la pizzería El Imperio me hizo una imagen, tamaño natural así, con una caja de pizza acá. Porque yo nací en su homenaje, gracias a los que viven, según donde nacieron. Lindo, y yo me saco fotos, cada tanto voy a visitarlo. Y un tipo se asustó porque llegó a la hija a sacar la foto con la imagen. Y cuando yo salgo, él entra. ¡Ay, ay, ay! Recién salgué con mi hija y ahora te veo a vos. ¿Y qué problema tenés que me viste? Le pareció raro, después de la estatua, verme a mí, ¿no? ¿Y cómo era la rutina en el colectivo 39? Bueno, yo salía de mi trabajo e iba al café donde paran ellos. Yo no tenía mucho trato con ellos, ¿viste? Pero nos fuimos haciendo amigos. Caneto, querés hacer un viaje, pero yo como me hacía el gracioso en el café. Bueno, me sentaba atrás de él. Y ahí empezaba, ¿viste? Falta mucho para México, señor. ¿Y si recién salimos? Siéntese, yo le voy a avisar. A las cuatro cuadras falta mucho. Recién salimos, me vas a chocar, hombre, por favor. Entraba uno, pisaba el estribo. Señor, deje bajar primero a los que suben. ¿Cómo? Deje bajar primero a los que suben. ¿No entiende el mismo? Bueno, suba, suba. Y era continuo. Y así todo el viaje. Así todo el día. ¡Cangallo! Déjeme avalestar, hombre. Cosa que se me ocurría en el trayecto, ¿no? ¿Cómo le contás a tus nietos quién es Carlitos Balá? Mi nieto no va a entender nada. Todavía tiene ocho meses. Y mi neta ya me ve por películas y todo eso, ¿no? María Laura. Los años han pasado. Pero gracias a Dios, bien. La gente me quiere. Llegar a que la gente te quiera, yo creo que es un deseo de todos los políticos. Los políticos verdaderos, ¿no? Es difícil el hipo. ¿Y alguna vez pensaste hacer política con tanta gente que te quiere? Sí, una vez me llamó un pati. Me llamó el secretario, me dice, habla el secretario de pati. Le digo, ¿hamburguesas? No, no, pati, el intendente. ¿Qué decís? Ahí está, quiere hablarle. Sí, ¿qué dice? Balá, fui a su circo, muy bien, gracias. Todo muy lindo, mi esposa, mi hijo, bueno. ¿Qué dice pati? ¿No quiere hacer política conmigo? ¿Sabes cuánto duro? Mediodía nada más. Pati, yo le agradezco que se haya acordado de mí, le agradezco. Corté. ¿Por qué mediodía? ¿Eh? ¿Por qué durarías mediodía? Porque no hay sinceridad en todos los gobiernos. No hay franqueza. No hay amor al pueblo. Hay un problema, una catástrofe y están fijando a ver quién sale primero. Cuántos puntos tuvieron. Y eso me hace mal, ¿viste? Hay que tener una vocación para no olvidarse del pueblo. El pueblo es importante, es todo. Pero yo pienso, cuando por constitución, esos tipos que toman, salen del tren, toman tres colectivos, llueve, se mojan, huelga de esto, le ponen un micro, haciendo cola para el micro. Es muy feo, ¿eh? Pero se olvidan de eso, ¿viste? Están en otro ambiente. ¿Y qué cosas, pequeñas cosas te hacen feliz hoy? El cariño de la gente, principalmente. Sí, 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 sí. El tipo, ¿cómo te quiero? Valá, me hiciste pasar una linda infancia. Gracias a vos, gracias a esto. Es continuamente agradeciendo, ¿no? Yo le agradezco a Dios. No es un privilegio de todos, ojo. Y no es difícil. Querer y hacerse querer, mirá que difícil es. Pero no la quieren entender. El egoísmo no lo deja entender, o el poder, o el... Pero sí es un privilegio llegar a los 90, Carlitos. Sí, cuidándose de lo demás, viste, te matan por sacarte 10 pesos. Suerte, es una lotería brava, ¿no? Pero hay que cuidarse. Ir al médico. Ir al médico. La presión. Si el médico te dice, no coma papá, no le eches sal a la papa frita. Mira, yo veo en los documentales, tac, 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 tac. Y cosas grasas, grasas, grasas. Hay que cuidarse. Hoy te caes en la calle, viste, no sabés por qué caíste, igual. Entre eso y la noticia que recibí del mundo, el egoísmo del mundo. Hay un tipo, un tipo, no sé si se puede decir, santo, el papa, es el único que da ejemplos en el mundo. ¿Uno solo? ¿Entre millones de habitantes? ¿Uno solo? Pero te gusta, Francisco. Sí, sí, sí. Menos mal que te tenemos a vos, para seguir haciéndonos reír. Sí, es una parte breve la mía. Pero importante. Pero es importante lo de él, ¿no? Que dar paz en el mundo es muy difícil, ¿eh? Cuando hay tanta ambición desmedida. Feliz cumpleaños, Carlitos. Gracias. Sabés que te queremos, ¿no? Sí, lo sé, lo sé. ¿Sabés que te queremos mucho? Felicidades. Lo sé, gracias por venir, gracias. Gracias por compartir esta mañana en Arriba Argentinos. Gracias. Es que te levantás temprano. Sí, sí, a las ocho, ocho y media, sí, sí. Ya me levanto. Desayuno. Desayuno bien, tomo vitamina. No está de más. No toma, no cuesta nadie. Y cada tanto voy allá al Oro. Y está la gente así que viene a curarse. Y yo digo, los que vienen por Juanete, primero el izquierdo. Y me miran los tipos como diciendo, ¿dónde está el guardapolvo? ¿Quién es este? Los que vienen por Juanete, primero el izquierdo, ¿eh? Y después dicen, ah, balá. Sí, después viene la reacción. No, el otro le dice, es balá el de la televisión. Gracias, Carlitos. No, gracias a vos. Hey, hey, app. Dale. Un abrazo a Marcelo Bonelli, ¿eh? Hey, hey, app. Pepe. Se volvió loco el tipo. ¿En francés cómo es? Es una contigo y me les son todos y yo de toa. Y yo les confesco de la lección. A ver, yo te he invitado a ver, hijo de mil putas. ¡Eh, eh, eh! Ah, ¿están grabando? Sí. ¿Están grabando? No sale. No sale esa parte. Bueno, a ver, mostrame. Este rincón, ¿qué es? Tu escritorio, acá tenés los recuerdos. Mis lindos recuerdos, sí, sí, sí. Esta es la trayectoria, hace poquitito, me lo dio. El Martín Fierro. Aptro. Sí. Este me lo hizo un escultor, mirá vos qué detalle, ¿no? Con el jetito de idea. El jetito de idea, hebraica. Me invitó, me hizo un homenaje. Y ahí está Chaplin. Ahí está el maestro, el maestro Chaplin. San Francisco, en Córdoba. Y todos los Martín Fierro, acá arriba. Acá arriba los Martín, sí. Este es el Manta de San Juan. San Gabriel. ¿Cuántos años de carrera, Carlitos? Y calcula del 55 hasta ahora. Hay que hacer las dos. ¿70 años de carrera? No, 70 años de carrera. ¿70? A ver. 75, 12. Sí. Qué bala. Una vida. Una vida con gusto, ¿no? Porque es lo que a mí me gusta hacer. Y 60 años, claro, porque empezaste a los 30. Claro. Y yo me conformé, yo fui a teatro, quise trabajar en teatro, pisar el piso del teatro, ver los telones colgados. Para mí era un regalo de Reyes, una cosa divina. Y yo trabajé de maquinista un día. Yo quería meterme, ¿no? Y los maquinistas son todos así, ¿viste? Y me tocó el astral, que había como 20 decorados, un pizarrón, te decía, escena tanto, tanto, tanto. Y yo dije, ¿y esto? No, no, vos seguí a mí. Todo con camiseta de... Tipo así. No, 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 no. Los dos, vamos. Ahí está. Ahí. Eso, muy bien. Bueno, los decorados. Sí. Y yo siento que el jefe dice, estos son los maquinistas que nos espera el futuro. No, me mató. Te mató. Entonces, al otro día me fui al sindicato, le digo, vengo a cobrar el día de ayer. ¿Se va? Sí, sí. Le digo, no, no. No tengo físico para maquinista. Y ahí quedé. Mejor hacernos reír. No era, no era, no era mi mamá. No era lo tuyo. No era lo tuyo. ¿Qué hay en ese armario, Carlitos? ¿Cuál? En este. En este acá tengo los primeros agradecimientos de la gente, ¿ves? Mirá. Y después, estos también. Son todas las cartas. Sí, aquí hay reportajes y todo. Ahora les vamos a mostrar el, les vamos a mostrar el bibliorato. Estos son los primeros. A ver, vamos a sacar uno. Sí. A mirar, ¿puedo? Sí. Permiso. Ahí está el otro. ¿Dónde fui? Mirá. Gualeguay, Villaguay, Colón, la fecha, año 85. Claro, era el principio mío. Muchos no me conocían, ¿viste? Pero ya para esta época, sí. Sí, sí, sí. Pero comparar con la actualidad. Mirá, las fotos. Chicos de comunión. El lugar donde parás. Notar el hotel que estuve, la habitación, todo. La agenda de lo que vamos a dormir en Colón, Entre Ríos. Actuamos en el Club Armonía. Qué cosa linda. Escrito a máquina, ¿no? Por supuesto. Sí. Las cartitas, los dibujos. Carlitos Balá, mira, esto es del 85. Andás a ver cuántos años tiene el que te escribió esto ahora, ¿no? Sí, calcula. Mirá, ahí está. Mirá, de Villaguay. Esto es una maravilla. Feliz Navidad, tarjetas de Año Nuevo. Y así tenés de cada lugar el lugar donde escribiste, donde paraste, todo. Ya cuando tenía más éxito, entonces ya usé los biblioratos. Claro, como este que está acá, que ya tenés un montón de... Montones y montones de mensajes. A ver, vamos a ordenar. Ahí va. Ahí está. Y acá tenemos el chupetómetro, Carlitos. Sí, este se viene a hacer el comorín. Sí, simbólico. No, los verdaderos tenían dos metros y pico, había que subir a escalera. Sí. ¿Cuántos chupetes te han regalado en tu carrera? Miles. No los conté, si no me hubiera ganado el libro de... El libro de, ¿cómo se llama? El récord Guiné. El récord. Es una lástima. Pero como no me gusta mentir, no puedo, porque yo podría decir dos millones, 500 mil, tres millones, pero sería un farsante. Entonces queda ahí. Igual que las cartas y fotos que me envían, ¿no? Nunca los he contado. ¿Cuánta gente te ha dicho por la calle? Yo le di mi chupete. Y continuamente, continuamente. O ve, este es el que me hacía reír de chica. Y yo tengo el Facebook, Facebook Carlitos Balay. Está la gente que me quiere, que me escribe, ¿no? Palabras lindas. No podemos terminar esta nota sin ir a buscar a Angueto. ¿Ya? ¿Ya? Dale. ¿Cómo no? Más rápido que un bombero siempre llego yo primero. Pero si me dicen necesito, yo le digo, aquí está. Bueno, vamos a hacer Angueto. ¿Sí? Bueno, tenemos que ir a buscar Angueto. Sí, no le ha mentido. A ver. Marta, tráeme Angueto, por favor. Acá está. Ah, está más alto. Sí. Quieto. Quédate quieto. ¿Me pisó? Angueto, quédate quieto que te prometo un lindo manjar. Un terroncito de azúcar y un paseo por la ciudad. Sí, 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 sí. Ay, qué lindo. ¡Quieto! Cuidado. Y acá está Marta que le trajo a su Angueto y que lo acompaña hace tantos, tantos años. Muchos años, sí. Qué lindos verlos juntos y cómo van a pasar el cumple. Bueno, muy bien, festejándolo con la familia, los principales, mis hijos, mis nietos. Y Panam le hace un homenaje hoy a Carlitos, así que lo vamos a pasar con ella también. Que lo disfruten mucho. ¿Angueto va? Angueto creo que sí, ¿no? ¿Está invitado Angueto? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero quiere probar la carne a ver si le gusta. Felicitaciones y muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por tanto cariño. Bueno. ¡Quieto! No te deshaces de visitar. ¡Quieto! ¡Quieto te dije! No seas desobediente. Ahora quiere ir a vivir a Cuchacucha en la calle. Cosa que se les antoja a él. ¡Quieto! ¡Déjate de malabares! Está tranquilo igual, no ladra mucho ahí. ¡No! ¡Dejate tranquilo al fotógrafo! ¿Qué? ¿Qué tiene a mí? ¡Que le salte, a ver! ¡Que le salte al camarógrafo! ¿Es? ¡Que le salte, que le salte! ¡Hacele que le salte! ¡Ah! ¡Raw, rw, rw! ¡Ah! ¡Raw, rw, rw! Deja tranquilo el camaramán. ¡Está desayamente! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias.